Taco Cabana te presenta el concurso Zipin' to Summer. Cuando compres una bebida de 20 onzas durante el mes de julio, tendrás oportunidad de ganar premios fantásticos. Podrías ganar tu comida favorita de Taco Cabana al instante o recibir un código para participar por internet para ganar otros premios fabulosos.